México está como cabeza de serie, son cuatro, en la Copa América. Suena muy bien, la Copa América, todas esas selecciones extraordinarias, después de un partido que no pudimos platicar, memorable contra Honduras. No, no solamente eso, es cabeza de serie hoy y estuvo a segundos de quedar fuera de la Copa América y tener que ir a un repechaje. Pero bueno, Denise, sabemos muy bien que ese es un tema económico, un tema comercial. La selección mexicana es explotada en Estados Unidos, explotada con un sentimiento de raíces, de cultura, de gente que añora ver parte de su país. Es importante nada más aclarar que va a ser en Estados Unidos la Copa América. Correcto, correcto. Si la Copa América no fuera en Estados Unidos, México no sería. Es cabeza de serie por un tema comercial. La selección sigue en un parámetro comercial que está muy lejano, lamentablemente, cada día más lejano a la parte deportiva, a la parte futbolística. Algo que comentar, nada más, del partido contra Honduras, fue el martes pasado, parece que es lejos, sin embargo, creo que vale la pena hacer comentarios al respecto, André. Que ganaron de milagro, que tuvieron que llegar los penales, que los hondureños tenían razón en estar tan molestos con el arbitraje, porque sí les alargaron demasiado el tiempo de compensación. ¿Por qué les tiró un señor el penalti? Es correcto, porque le repitieron el penalti dos veces al chino Huerta. ¿Por qué? ¿Porque se movía el árbol? Porque se adelantaba un poco de la raya, pero también Malagón se adelantó en algunos del equipo mexicano. Entonces, los hondureños tenían toda la razón del mundo en estar enojados y molestos con el arbitraje que les tocó. Pero México estuvo, como bien decía David, a segundos, no solamente de quedar eliminado. Jaime Lozano estuvo a segundos de dejar de ser técnico nacional. Si México no le hubiera ganado a Honduras, hubiera quedado eliminado, hoy estaríamos hablando en esta mesa, Denise, de quién va a ser el próximo técnico de la selección mexicana. De eso depende, básicamente, 30 segundos, literalmente fueron 30 segundos, por cierto, en el minuto como 11 de compensación, porque habían dicho 9 y luego el árbitro les decía... Hoy escuché a Arturo Bricio en un programa de radio que sale de arbitraje de Bricio y decía que sobre el tiempo añadido, también se puede perder tiempo en el tiempo añadido y que hay que agregarlo. Pero estoy de acuerdo con lo que dice André, el arbitraje fue un arbitraje muy premeditado, un arbitraje muy concacafiano, como dice Gómez Junco, muy de concacaf para apoyar a la selección mexicana de fútbol. Pesó la camiseta, decían los hondureños. A ver, lo de Lozano es cierto, si México no va a la Copa América de forma directa, lamentablemente el proyecto hubiera terminado. No por si gusta o no el proyecto, simplemente porque acá somos del último resultado y se hubiera cortado de tajo. A mí el arbitraje me pareció bueno, a mí me pareció bueno. ¿Bueno? Me pareció bueno. Honduras se cansó de perder tiempo, incluso en el tiempo de compensación se volvieron a tirar, incluso ya se han hecho ejercicios en televisión, en donde se ha calculado todo el tiempo que se perdió, y creo que los nueve y después dos más que dio el árbitro están dentro de reglamento. ¿No te impresiona el tema de que el señor, el chino Huerta, ¿verdad? Tirara tres veces el penal. Bajo reglamento. Bajo reglamento. ¿Y no se movió en Malagón? ¿Malagón en ninguno? No, el pie lo tiene arriba de la línea. No, si tú lo tienes despegado, pero arriba de la línea, eso cuenta. Sí se movió, sí se movió. Eso está dentro de reglamento. Es un arbitraje rigorista a favor de México. Pero bajo reglamento. Espera un segundo, Alberto. O sea, es perfectamente posible admitir que al equipo no le alcanza con la garra que puso, con correr, no basta con eso. Que así le he hecho ganas. Falta mucho futbolísticamente, falta muchísimo en todo sentido, pero al mismo tiempo reconocer que no por atípico que pueda resultar 12 de compensación estuvieron mal añadidos, estuvieron bien añadidos. No por atípico, casi absurdo de novela del absurdo de Bertolt Brecht, no sé qué te puedo decir, que alguien tiene el penal tres veces. Hasta que lo mete. Pero estuvo bien repetido, porque el portero incluso a las segundas adelanta más. El tema es con Malagón, en el que ataja, que yo no tengo claro si el pie está sobre la línea, como dice Alex, o si ya tomó ventaja. Pero con reglamento en la mano, el árbitro no incurrió en nada que no tuviera que incluir. Totalmente en desacuerdo con Alberto. A ver, las inercias de toda la CONCACAF, para llevar a México a todos lados, son más que conocidas. Descaradas. Son algo que... Déjame terminar, Alberto. Déjalo que termine. El tema es que efectivamente hay una discrecionalidad, pero nadie agrega exactamente ese tiempo. Y aquí era más que claro que dejar a México en una instancia de repesca, un solo partido, iba a alterar todo. Fíjate lo grave que está diciendo Alex. Si Jaime Lozano pierde ese partido, ya no hay proyecto con él. Porque no hay proyecto. Porque lo que estamos buscando es salir en el día a día sobre las rodillas con un tema comercial. La Sub-17 de México, un desastre. Vean los países que van a jugar las semifinales. Argentina, Alemania, Francia y Mali. Mali la sorpresa. Pero el fútbol mexicano sigue erosionado a la Sub-17. Por eso, es que todo viene... Perdóname, Alex. Va Alberto. Todo viene de la base de la pirámide, que es el fútbol base que está olvidado, la construcción de jóvenes, y la punta de la pirámide, que es la selección. Este arbitraje, Alberto, si no lo hacen a nosotros, hubiéramos hecho el triple de escándalo. Pero con el reglamento en la mano... Es que el reglamento en la mano no siempre opera. Operas cuando tienes que meter mano negra. Y eso, Javier, pero con el reglamento en la mano no hubo nada en ese sentido. Si se alargó el reglamento o se aplicó con la mano para beneficiar al que te conviene beneficiar, es un tema interesante porque necesitan a México en el torneo. Sí, sí, o también. Que la crisis no ha terminado. Que estamos en una crisis profunda. Señores, ese es el punto con el que quiero concatenar. Es verdad, Honduras especuló. Es verdad, México insistió. Pero no puede ser posible que en 210 minutos te cueste tanto trabajo anotarle dos goles a la selección, 78 del mundo cuando tú eres la número 12, y aún así haya esta especulación, permíteme por favor, haya esta especulación con el arbitraje que sí parece ser tendencioso, es en el Estadio Azteca. Si esto no hubiera sucedido a México sería un escándalo. Y la realidad es que lo que vale la selección de México es 12 veces mayor que la selección de Honduras. Si Honduras ahora aparece en la Copa América, es un escándalo internacional para la CONCACAF. Vamos también a centrarnos en esto. Alex. Que parece ser tendencioso, que mano negra, me parece hasta irresponsable. Una cosa es que México no ande bien. A ver, dame una pregunta. Porque lo hacía. O sea, está México en Tegucigalpa. Hay un árbitro y por cualquier razón, cambiemos, y le ponen 10, 12 minutos de tiempo de competencia. Imagínate. Y cobran un señor que pierde el penalti y se lo dan tres veces para que lo tiren. Escándalo. Escándalo de mí. En el 70% de los partidos de la última Copa del Mundo, Copa del Mundo se dieron 10 o más minutos de añadir. Copa del Mundo. No es nuevo, no es la primera vez. Yo no tengo argumentos sólidos como para decir que le robaron a Honduras y que México lo empujaron. Yo creo que bajo reglamento está bien dado el tiempo de compensación. ¿Está bien repetido los dos penales? ¿Y el arbitraje fue tendencioso? ¿En qué momento, David? ¿En qué falta, en qué penal, en qué mano, en roja? En hacer algo que no acostumbras. Pero si en la Copa del Mundo se hizo, Javier. En la Copa del Mundo se hizo. David, tú. Se hizo en la Copa del Mundo, David. Desde la semana pasada te estás poniendo un traje. No, no, no. Ya acepté que no hay proyecto. Ya acepté que México tiene que mejorar. Y acepté que México sufrió, no tuvo que haber sufrido. De ahí a decir que el arbitraje empujó a México. Claro que lo empujó. No. Yo no me atrevo. Yo no me atrevo. El que tenga argumentos sólidos que lo diga y lo sabiente. A ver, dime. Tenés, para la CONCACAF, yo lo había hecho una semana antes. Cuando el viernes México en Tegucigalba tuvo una actuación terrible. No tuvo ni fútbol, ni tampoco tuvo emoción, ni tampoco tuvo empuje. Personalidad. Cierto, todo eso sí. Fue una de las peores exhibiciones en la historia de la selección mexicana de fútbol. Yo lo dije claramente. Si México no puede, si México no tiene la personalidad para hacerlo, la CONCACAF va a aparecer. Como ha aparecido. ¿Qué coincidencia, señor de la Rosa, que es el mismo árbitro... Del penal de Panamá. Del penal de Panamá, que fue un robo descarado. Exactamente. ¿Descarado? Este no. Este no, es que es casa por casa. Porque este árbitro... Es el mismo árbitro. Recordarás aquel escándalo de un penalti a favor de México. Que tuvo guardado. Semifinal de Copa América que... Con el Pío Herrera. Exactamente, que cobró Andrés Guardado. Es el mismo árbitro, Denisse. Por supuesto que empujaron a México. Que ¿por qué México es cabeza de serie de la Copa América? Porque se juega en Estados Unidos. El último partido que disputó México en una Copa América perdió 7-0 con Chile. Es el último antecedente que tenemos. Si la Copa América fuera en cualquier país sudamericano, México no sería cabeza de serie. La Copa América fuera en la Copa América.